Sacar la ganadora del video y pues gracias por participar, perdón la tardanza pero no encontraba una página que cargara todos los comentarios entonces aquí ya la tengo y pues empezamos a la tercera que menciona va a ser la ganadora, ok? Ok, encargando, una, dos, tres, gracias Yolanda, 679 Yolanda, ella puso Soy Blanca de Vázquez en Face y sigo en el sorteo ya sé quién es y así compartió mi video, así que ponte en contacto conmigo lo más pronto posible para que ya tengas hoy tu dinero o más tardar el domingo ponte en contacto por favor y gracias por participar a todas, bye!